Amigos, ¿cómo están? Buenos días por aquí. Oigan, ando haciendo el almuerzo y quiero grabárselos porque no siempre les grabo los almuerzos que hago. Esta vez voy a hacer uno que se me vino a la mente. Quiero compartírselo a ustedes para todas las que son mamis, para sus pequeños. Bueno, también voy a comer yo de esto. Aunque sí, el brócoli es muy poquito. Ya no tengo. A ver si en estos días compro porque les había estado haciendo brócoli de otra manera a los niños. Vamos a cortar en pedacitos chiquitos el brócoli. También vamos a utilizar queso mozzarella o cualquier tipo de queso que se derrita. Estoy hirviendo huevos porque el huevo hervido, ustedes saben, tiene muchas, muchas propiedades y beneficios. Ya me urge a más no poder comprarme unos sártenes nuevos. A ver si busco en Amazon o online. No sé en dónde porque las otras que fui a Macy's no me gustaron. Pero sí, ya quiero cambiarlos porque ya están mega felitos. También este. Así que disculpen eso por aquí. Disculpen amigos, ya no terminé de grabarles bien el procedimiento. Ustedes saben cuando cocinamos. Pues ya, ya tengo el tiempo encima y pues ya quiero darle de almorzada a mis pequeños. Así que pues aquí les muestro. Ustedes saben, huevos duros, huevos hervidos, no sé cómo les llamen. Con brócoli y queso mozzarella o queso que se derrite. Cualquiera que ustedes tengan a la mano. Este va a ser para la pequeña. Este es para mí. Y este es para los huevos. Se me hizo difícil pelarlos porque estaban aún calientes. Pero pues aquí les paso esta idea. Espero que les gusten tanto a ustedes como a sus pequeñines. Y pues ya saben, ahí cuéntenme. Cuéntenme si les gustaron y así. Pues nada, aprovechito amigos por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Me acabo de salir de bañar. Ya vamos a comer. Yo y Sergio ya tiene rato que... Sergio y yo, perdón. Él llegó, se bañó y también yo ya me quería bañar. Estaba aquí grabando. Pueden ver, ya terminé. Así que dejé mi plato. Y pues ya vamos a comer amigos. Ya voy a poner a juntar. Tiene mucho que no grabar para mi canal de... para mis canales. Comencé el día de hoy con mi canal de cocina. Espero la siguiente semana, porque ya es viernes, grabar más para mi canal de belleza. Les tengo muchas, muchas recetas. Me han preguntado mucho qué he hecho para que mi cabello crezca tan rápido. Así que les voy a mostrar lo que hice. Esa receta me la habían pedido muchísimo, muchísimo a ustedes. Ya se secó un poquito aquí la salsa. Vamos a echarle... Bueno, es que sí me salió algo picosa. Algo picante. Les grabé la receta del alambre y también de esta salsa. Así que esperen. No estoy segura que cuando ustedes vean este vlog, este video ya se subió. Así que por aquí les dejo el link en la tarjetita o en la parte de abajito. Por aquí en la estufa tengo más cosas así. Trato de mantener esta área limpia, libre de cosas. Bueno, más que nada donde está el recuadro de lo que estoy grabando. Y pues lo demás sí. Tengo allá un poquito sucio, varias cosas. Pero trastes que van saliendo. Los pequeños ya comieron pasta. Hasta ellos porque tenían hambre antes que nosotros. Y ellos pues no comen al hambre. A ellos les hice una pastita que también esperenla pronto. Se las voy a grabar. Bueno, con carne. A los niños se las hago sin carne. Cuando es para nosotros le agrego carne. Porque a ellos no les gusta mucho. También quiero grabar... A ver si mañana les grabo una ensalada de nopales. Hace rato intenté grabar el video de cómo quitarle las espinas. Pero creo que yo no soy la mejor mostrando eso. Porque no sé mucho tampoco yo. Entonces pues me quedaron un poquito feitos por aquí. No me quedaron muy bien que digamos. Hoy de este lado tengo pues el alambre. Un poquito de queso Oaxaca le llamo yo. Quesillo, queso de hebra. Y pues eso es lo que vamos a comer. Ahorita voy a calentar tortillas. Voy a limpiar esta área de la estufa. Y ya vean qué hora es. Les digo los pequeños como a las 5 comieron. Más temprano. Pero sí, yo tanto estaba grabando. Cómo limpiando y todo eso a la vez. Cuidando a los pequeños. No es cosa fácil. Pero pues ya. Tengo que volverme a acostumbrar a esta nueva rutina. De este... Grabar para mis canales. Ser ama de casa y mamá. Porque son 3 trabajos en uno. Estas las compré en Amazon para las chicas que se pregunten. El tripié de hecho es de Amazon. De la marca de Amazon. Ahí se ve. Es muy bueno este. Y no son muy costosos. Yo tenía uno de 15 dólares pero se me rompió. Sergio me compró uno de 60 dólares por ahí. Como que bien heavy duty. Pero no me gustó mucho. Siempre me voy por los baratitos porque no sé. Pesan menos. Y a veces siento que lo... A veces salen mejor. No siempre. Pero a veces. Este... Y pues nada. Los dejo. Y grabo con esta cámara de vlogs. Mis videos de cocina. Así que pues. También abajito les dejo el link. Bueno siempre están en la parte de abajo los links de mis demás canales. Tanto el de belleza como el de cocina. Por si quieren ir a dar un vistazo. Que por cierto. Ya casi. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores. En mi canal de cocina. Así que si son nuevas por aquí. O no saben de este canal. Vayan a suscribirse. Please, please, please. Para que pronto lleguemos a los 100 mil. Y nos manden una placa de pues ese canal. Los dejo porque quiero guardar todo esto. Miren. Este espejo lo puse principalmente también. Bueno me gusta como se ve obviamente. Ahí. Y pues aquí siento que les puedo grabar. Ay perdón. Y aquí siento que les puedo grabar mejor mis outfits. Les muestro el outfit del día de hoy. Es una pijama con esta blusa. Para traerles como que otras vistas diferentes. Pero les dejo pues. Porque ya tengo algo de hambre. Buenos días. Por aquí. ¿Cómo están? Oigan. Ando preparando aquí unos cafecitos. Nada fancy. De estos instantáneos. Yo no tengo cafetera ni nada de eso. Pues aquí los ando preparando. En la tacita de Baby Yoda de Katy. Que bueno. Es mía. Porque ella ni la usa. Por aquí a ella le hice un chocolatito. Carientito. Vamos a comer allá afuera. Miren. A mí me gusta mezclar estos dos. Este es descafeinado. Pero quiero un poquito de cafeína. Lo que pasa es que este sabe bien bien bueno. Pero no tiene cafeína. Entonces me gusta agregarle así. Un poquitito. Por eso el mío está así como que más oscurito. De Sergio Casino. Y eso que me pasé. Su taza ya tiene muchos muchos años. Es de Gears of Wars. Un juego. Un videojuego. Ya hace muchos años. Creo que ya no existe. Pues nada amigos. Ya me voy a llevar los cafecitos para allá afuera. Es que está fresco el día de hoy. Ha llovido. Y pues este. Vamos a tomar cafecito allá afuera. Vamos a aguardar aquí las espécies. ¿Vale? 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 ¿Tú sacas, Liam? Oigan, le estoy diciendo a Sergio que en qué blocos somos Porque está ahí cerquita de donde vivimos aquí Donde están vendiendo fireworks Pero bueno, de aquí vamos a ir a otro lado A ver, se pone por acá Desamarró a la pequeña Pues venimos a comprar fireworks Pirotecnia Aquí en Nueva York sí son legales En Nueva York, no Pero aún así los hay en Nueva York Mira, aquí tienen bolitas de humo Esa viento me imagino, ¿no? Ajá Yo creo que lo va aventando de acá y va echando chispas Ajá, pues llévate una No, no quiero esto Oh, mira, yo quiero comprar de estas también para Navidad A ver, mami, suéltame, mamita No me quieres soltar Suéltame De estos Lleva dos de estos Lleva dos de estos A ver, estos que son Estos son los que son muy cargados O estos Vete, mami ¿Qué son? ¿Tragos y leyes? O sea, es como... Yo creo que hace como esta, pero de así Como, como espada Es que en realidad no sabemos mucho Pues compra un paquete de estos Mira, trae estos dos ¿Sí? Ajá ¿Te cargo? Ya estamos aquí pagando Amigos, ya andamos por aquí Perdonen que se ve un poquito borroso Andamos por aquí en Home Depot Mi pequeña venía dormida Y creo que mi cámara está como que agarrada Tiene como que marcas de manos Fingerprints, le llaman Este, la pequeña venía dormida Por eso la vengo cargando A ver Y este Pues nada Venimos a comprar un poquito más de pasto No trajimos la pick up Este No venimos a recoger todavía el grill Pero vamos a preguntar si mañana van a abrir Esperemos que sí Si no, pues Ya veremos mañana cómo Hacemos nuestra carne asada No, pues si no La dejamos para otro día Sergio fue por un carrito Ahí viene Pero Liam quiere de aquellos Que tienen así como volante Y todo eso Liam quería de aquellos Que tienen como Como Ya, te vamos a subir en aquel Ajá Oh, los que están aquí son para Entregar Porque Mira Este está armado Dice el que quería No, el que queríamos No, va a ser Es que dice Sergio Que estos a lo mejor son para entregar Que son así los que ya están armados Estos son de puro carbón De puro carbón Que vas a comprar ¿Vas a comprar esas cosas? Estas Ahí voy a meter mis cables Oh, ok Estos están armados Hola 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 Se van manejando los dos La tapa ¿No tienen precio o no tienen sticker? No tienen stickers Solo que tengo stickers ¿La manejas? Sí Oigan Oigan Sergio anda sin cubrebocas Porque Él ya puede andar sin cubrebocas Porque está totalmente vacunado Yo soy la que ando así ¿Para ya? Sí, ya chica el lugar A ver Sí mejor Aquí va a venir Aquí va a estar Espera ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? No me... No Ahí está La otra Ajá ¿A veras van a ser para la puerta, no? Sí No, no, no Las otras pues No vi hablar de las chapas de afuera Como una De lo cual crees Las que son así que se mueven Como la que está en el clóset de la cocina Oh, ya Oigan, aquí hay un montón de plantitas Bien, bien bonitas De todo, de todo, de todo Solo que no venimos por eso De hecho aquí compré mis rosas A quien les interesa Aquí las compré Allá donde está toda esta tierra Para allá está nuestro grill ¿Cuándo podemos pasar? ¿Los ponen ahí afuera o así? Yo creo, sí Porque ahí había varios Este es el grill Ajá Este es el grill De la misma marca ¿Qué tú crees? ¿Intentamos otra? Si quieres Me gusta porque esta trae Este tierrita ¿Tú ponen ahí lo traes? No, otra vez se me cayeron las llaves Acuérdate, de seguro en el carro ¿Tú ponen ahí? ¿Tú ponen ahí lo traes? ¿Eh? ¿Tú ponen ahí lo traes? ¿Tú ponen ahí lo traes? ¿Tú ponen ahí lo traes? Digo, las llaves de la casa Te digo que tengo todo Ya estás Espérame, ¿ya es todo? Sí, cierra ¿Arriba de esto? Sí, cierra Sí, cierra A ver, dale Eso creo No, no cierra 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 Venimos a un buffet chino A este ya habíamos venido Ahorita se los muestro Esa que está ahí se llama Flaming Grill en Buffet Y está bien bueno Ahí está ya va Sergio con la Katy Yo me quedé con Liam buscando el cubrebocas Y sirve que él pide mesa Mira ponte bien tu cubrebocas Ven Papá fue por más comida Fue por comida para él Oigan ya estamos aquí en el buffet Llegando llevé a la Katy al baño Ya está comiendo aquí la mujer Le lavé sus manitas muy bien No te gusta eso Ok déjalo aquí Yo me serví esto No me serví tanto porque le servía a los pequeños Entonces ahí vendía con los tres platos Me sentía como una gordita ahí No te gusta Mira límpate con este Y pues nada por bochito Ya le tocó a Sergio ir este Ir por su plato ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? ¿Agua? Sergio a nosotros nos pidió limonada El Pepsi al parecer Oh no Es jugo de manzana Yo pensé que me había pedido No yo creo que esta debe ser de Liam A ver déjame probar esta papi No este es tuyo Este es jugo de manzana Este es para ti y para Katy Este es mío y de papá Así que pues nada Perdón amigos Pues provechito Andamos comiendo esto por aquí ¡Suscríbete al canal! Oigan vean a la Katy Cómo va con sus papitas No quiso dejarlas Y estoy segura Que ni se las va a comer ¿De qué en mi carro? Ah, de aquel lado En la otra línea Frío Sí, pues está fresco Está fresquecito amigos Está bien rico el clima por aquí Ni parece julio Está bien nublado Bien rico el clima de hoy Ay, yo no sé por qué Se le puso mucho zoom A mi cámara Diles hola Nada más pasai a tirar esas papas Al carro de tu papá Amigos Buenas noches Oigan, ha pasado mucho Mucho desde que les grabé Sí No recuerdo ni cuál fue el último que grabé Todavía estuvimos allá afuera Quemamos un poquito de los fireworks Estuvimos jugando fútbol De a gol Y todo eso Pero que les iba a decir Quiero mandarle saludos Porque Este En los comentarios De mi última foto Ay Aquí está mi última foto Es que me di cuenta Que una suscriptora Una seguidora Le dio me gusta A esta foto De hace muchos años Y me metí a verla Entonces En esa foto Nos vemos Mucho más Más jóvenes Estamos Mucho más jóvenes ¿Verdad? Tampoco digo Que somos ancianos Pero pues Sí se ve la diferencia Vayan a ver ese post Síganme en Instagram Porque ahorita les quiero mandar saluditos A todas las personitas Que comentaron por allá Ustedes saben Me gusta hacer Dinámicas De este tipo Y pues A ver Vamos a mandar los saludos Ya que no sé Qué tanto les he grabado En este video Recuerden a las chicas Que no les gusta Así como los saluditos Y todo eso O los sienten muy aburridos Pues Gracias por llegar Hasta esta parte del video Y pues a las que no O esperen su saludito Esperan su saludito Que comentaron por allá Pues vamos a mandarles Unos saluditos Ok Vamos a comenzar Mandando saluditos Así que vamos con el primero Saludos para Mi cabello Me tinto Se me la boca Saludos para David y Lupita Mil O uno cero cero También para Rosy Hernández Unos saludos Amiga Lisbeth Geraldine Geraldine Dimba Saludos Perdón Se me hizo difícil Leer tu usuario Yes Yes Balog Saludos Estos son en Instagram Aquí estoy Mandando los saluditos Para que vayan Y me sigan por allá A ver Espérenme Déjenme Me acomodo Mi cabello O si ya me siguen Y a lo mejor No les aparecen Hacen mis publicaciones O mis historias Simplemente Este Vayan y activen Las notificaciones De mi De mi Instagram Porque también Hay notificaciones Por ahí A ver Espérenme Siempre Tengo este pequeño Tic De que me escose La nariz Yo no sé Pero eso me pasa Tengo muchos tics Al grabar Disculpen Este A ver Quién más También saludos Para Katu Katu Guión Bajo Escobar Eli Montes Para mi amiga Erika Amiga Saluditos Para Karen LV97 Mi hermosa Karen LV Es una seguidora De hace mucho tiempo Son de las muchas Ustedes Que recuerdo Sus usuarios Porque me siguen En todas partes En Facebook Instagram Y en YouTube Me he dado cuenta Que comentan mucho Así que Síganme también En Facebook Porque pronto por allá Pronto por allá Les voy a mandar También saluditos Porque también Muchos de ustedes Han comentado Tal vez no tienen Instagram Pero pueden seguirme Por Facebook Algunas fotos Que publico Aquí en Instagram Se pasan para Facebook Y bueno También saluditos Para Stephanie Guión Bajo Gabriela 819 Para Gia 15 Espinosa Saludos amiga Para Joain Joain Teralte No sé cómo se dice Tu nombre Disculpa Pero saluditos En la vida De Moni Saludos amiguita ¿Cómo estás? Yatsiri Guión Bajo Macías ¿Cómo estás amiga? También es de los usuarios Que recuerdo Mucho Para mi amiga De Empero Family Amiga Saludos Saludos Olvidé tu nombre He practicado contigo Pero olvidé tu nombre También para Carly Guión Bajo Ayala Saludos amiguita También es uno de los usuarios Que recuerdo mucho En los comentarios Que ya lo he visto Muchas, muchas veces Y yo me encariño Con sus fotos De ustedes Digo La chica ya no conozco Tal vez Olvido el nombre Tal vez olvido el nombre Del usuario Pero sus fotos Y pues les digo Me encariño con ustedes También para Daniela Daniela Feni Saluditos ¿Cómo estás? Y para Jackie Guión Bajo Juárez Saluditos ¿Cómo están? Gracias por seguirme Por allá No olviden seguirme En todas mis redes sociales Porque Para que haga Este tipo de dinámicas También Pronto Mandaré Saluditos De los comentarios Porque Yay Yay A lo mejor Muchos de ustedes No se han dado cuenta Pero Ya nos regresaron Los comentarios Por fin Después de tanto tiempo Me los quitaron Creo que en el 2019 20 21 Más De dos años Casi Sin comentarios Wow 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 Que mucha gente Pensaba Que nosotros Los quitamos Porque no nada más Me pasó a mí Le pasó a muchos canales Y también Hay muchos canales Similares A los De nosotros Que no les pasó Eso Pero bueno Este Ya nos lo regresaron Me parece A lo mejor YouTube Ha de haber estado Como que Viendo Qué hacer Porque pues Nuestro Nuestro contenido De vlogs Y todas las Mamás Blogueras Este pues Siempre incluimos A nuestros pequeños Los que tenemos Hijos menores de edad Y pues Como que Era algo que YouTube quería Como que No sé Verificar O no sé Cómo Que el contenido No fuera así Como infantil O sea Para un público De niños Aunque en mi En mi contenido En mis vlogs Salen niños Pues la gente Que los ve No son niños Son mamás En su mayoría Mujeres Adultos A lo mejor Niños los ven A lo mejor Niños con sus mamás O sea Como por ejemplo Yo cuando veo vlogs De alguien Y puede que Liam Los vea Este a lo mejor Así Pero no es un contenido Así como estos canales De a ver A lo mejor Conocen mucho este canal Que es el de Ryan Toys O no recuerdo Cómo se llama Me parece Que ese tipo De canales Les quitaron Los comentarios Así en absoluto No van a poder tener Y todo es porque Pues los niños Están conduciendo El canal Por así decirlo Este Y pues para Protegerlos De todo eso Y pues nada Estoy muy feliz Así que les pido De mucha Mucha ayuda Que este Mantengamos Esa zona Como les puse En un comentario Cómo fue Que la mantengamos Este Sana Libre De comentarios De odio Para que así Youtube No sienta Que tiene que Proteger mi canal Y después Nuevamente Quitarme los comentarios No me los quitaron Por eso ¿Verdad? Pero Para evitar Que vaya a haber Eso por lo mismo De que salen pequeños Y todo eso También de una vez Les aviso Voy a estar borrando Esos comentarios Malintencionados Ofendiendo Y todo eso Porque es lo menos Que quiero Aquí en este canal Porque es un canal familiar Así que pues nada Ya nada más Quería avisarles Eso Ustedes saben Comentarios negativos X Vamos a ignorarlos Igual manera ustedes No se preocupen Por esos comentarios Este Ya tengo mucho tiempo Aquí en Youtube Desde el 2012 Creo No recuerdo muy bien Bueno con mi canal principal Entonces Bueno Ese canal principal Es otra Otra cosa Muy aparte Pero pues estos vlogs Son más familiares Así que Si pido un poquito De respeto Aunque yo sé Que pues las personas Que se dedican A dejar esos comentarios No saben de respeto Pero bueno amigos X Es un tema muy aparte Pero pues ya amigos Estoy muy Muy contenta Porque tenemos Nuevamente comentarios No saben cuánto Extrañaba Leerlas Ver sus comentarios Este Como que Seguir esta interacción Interacción Perdón Aunque muchos de ustedes Iban y me comentaban Por Instagram O en Facebook O mensajitos de Facebook Y así Pues no es lo mismo Que aquí directo ¿Verdad? A lo mejor Muchas no lo hacían Porque pues Salirse de Youtube Y eso está Instagram Y así a lo mejor Pues se les olvidaba Allá al final De ver los videos Pero pues estoy muy contenta Amigas Muchas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias Por su paciencia De que pues No había comentarios Pero pues no era No era algo mío Sino algo de Youtube Pero ya Tema superado Nos regresaron los comentarios Y por cierto Una de ustedes Saluditos No me acuerdo quién fue Pero me mandó Un mensajito en Instagram Mariana Creo que me mencionó Un canal de Youtube Que dijo que Que le iban a regresar Los comentarios Entonces Pero yo dije A lo mejor Son canales muy grandes Este Que pues Apelan Y todo eso Gente que a veces Tiene manager Yo no tengo manager Yo soy mi propia manager Mis canales son pequeños Y nunca Bueno es un tema muy aparte Yo nunca he querido tener Un manager como tal Es lo que pensé Yo dije No creo que a mi canal Me vayan a regresar Los comentarios Porque yo hace tiempo Había mandado Un mensaje A soporte en Youtube Y Me respondieron Que no podían hacer Nada al respecto No recuerdo Algo así Pero pues yo creo Que con todo este tiempo Youtube estuvo A lo mejor Investigando Informándose Más a fondo Sobre todo eso Porque también Pueden ser como que Yo creo que Como demandas Para Youtube O así Y pues yo creo Que llegaron a la decisión De dejar los comentarios A los canales A los canales Que por ejemplo Vlogs en este caso Que salen niños Pero pues que el contenido Es para adultos Para personas mayores Así que bueno amigos Nada estoy súper contenta Por eso Yay 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 Desde ayer Ya las he estado leyendo Y pues nada Nada más Quería platicarles Eso Porque yo estoy muy segura Que muchas Muchas de ustedes Este No Ya ni revisan Los comentarios Porque están acostumbradas Que en mi canal No haya También a ciertos Canales Que yo estoy Suscrita Y que sé Que no tienen Comentarios Ya ni siquiera Busco yo Pero pues bueno Aquí Vengo a informarles Eso También no olviden Dejar su me gusta En todos los videos Y pues nada Este Tal vez puede Que en estos días O próximamente En las siguientes semanas Este Me atrase un poquito Con los vlogs Puede que ciertos días No les grabe Bueno en realidad No les grabo Todos los días Hay muchas cosas Que ustedes no ven Que hay detrás de cámara De por si yo no grabo Todos los días Fue parte de mi regreso Dije bueno No tengo que grabar Todos los días No tengo que estresarme He estado grabando De una forma Que me sienta yo Más cómoda Así como que No subir contenido Tan tan seguido Aunque pues yo quisiera A ver esperen Me ando acomodando Aquí se me subió el brasier He grabado de una forma Que me permita Como que a la vez Ser mamá Trabajar desde casa Que pues para las que no saben Mi trabajo es YouTube Tengo otros dos canales Que son mis dos Fuentes principales De ingresos Siempre les he platicado Mi canal de vlogs Es el que menos ingresos me da Si gano de ellos Tampoco les voy a decir No gano nada Pero mi primera fuente De ingresos Son mis otros dos canales Que pues gracias a Dios Tengo bastantes Bastantes videos Y pues he venido Muchos años Trabajándolo Hubo unos años Por lo regular En mis postpartos Y todo eso Cuando mis hijos Tenían como un año Que pues sí Dejé mis canales Un poco abandonados Pero pues quiero estar de vuelta Así que pues les pido A todas ustedes Que si no están suscritos A mis demás canales Vayan Me apoyen Se suscriban Activen Activen las notificaciones Perdón De repente se me traba la lengua Yo tengo muchos problemas Por eso que ustedes ven Muchas ediciones Y cortes En 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 los videos Porque Así como hablo en los vlogs No hablo en la vida real En la vida real Se me traba la lengua Digo malas palabras Pero pues aquí en los vlogs Tengo Tengo la oportunidad De cortarlos Acomodarlo Repetir las palabras Y así Pero no hablo tan fluido Como parece Pero bueno Regresando al tema Les digo Como que siento que mi vida Ya se acomodó Un poquito más Hubieron muchos cambios En mi vida Este Pues comenzando Que Que yo quería retomar Mis canales Hace tiempo En enero Me dio COVID Y pues muchas Muchas cosas más Que poco a poquito Mi vida se ha ido acomodando Ya me siento Más estable Por así decirlo O sea que Que mi casa ya la tengo Mejor organizada De cuando nos mudamos Y así Este Pues ya hicimos Algunos proyectos Atrás En el cuarto Mi cuarto aún Como que no está Como yo lo quisiera Pero quiero darle una pausa A todo eso No quiero Ya no quiero estresarme Con la casa De decir Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que remodelar Este cuarto Tengo que terminarlo No dije ya Lo voy a dejar así El cuarto de los niños A lo mejor le faltan Algunas cositas Pero después Ahorita lo que quiero hacer Es darme una pausa Y enfocarme Aquí en YouTube En mis canales Que es lo que me gusta Que es lo que me gusta Que es mi trabajo Mi hobby Y o sea Bueno hobby Es lo mismo Algo que me gusta A mi me encanta Hacerles videos He dejado muy abandonado Esos canales Así que quiero volver Les tengo tantísimas recetas Para mi canal de cocina Tantísimos videos Para mi canal de belleza Y pues Quiero como que Acomodar mi tiempo Para Para este Pues hacer todo ¿Verdad? También aquí Hacerles vlogs De vez en cuando Pues aparte Mi vida como mamá Como esposa Como ama de casa Como mujer Porque pues también Me gusta tomar tiempo Para mi Que de repente Arreglarme mi cabello Que pintarme las uñas Que hacerme el pedicure Manicure Y de compras Y así No crean que Es tan fácil Trabajar desde casa Trabajar en YouTube Es algo pesado Es pesado mentalmente Porque es un estrés Como que Por ejemplo Aquí les cuento Compré un Unas nuevas cosas Para el editor Que uso Uso Final Cut Pro En estas computadoras De Macbook No estoy segura Si Si en las ¿Cómo se llaman? Si en las Windows Puedas poner Final Cut Pro Que es un editor ¿Verdad? Compré nuevas cosas Nuevas funciones Así como que Para 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 los videos Y todo eso A lo mejor van a ver La edición Un poquito Un poquito Diferente Porque la de los vlogs No pienso cambiarlas Pero a mis A mis otros videos Sí Un poquito más Este Pues los compré Costaron algo de dinero Pero pues Es una pequeña inversión Para mi canal Y Estar como que Aprendiendo a utilizarlos Ponerlos Y todo eso Si te lleva tu tiempo No crean que Mucha gente He visto Que dicen Ay no Pues que fácil Hacer videos en YouTube Y todo eso Pero hay un trabajo Hay un trabajo Hay un trabajo Detrás Por cierto Una pequeña pausa Disculpen Si escuchan ruidos A Sergio Gritando un poco Está jugando Playstation Con sus amigos Y sus primos Entonces Se gritan Ustedes saben Las que tienen esposos O las que juegan videojuegos Saben todo eso Creo que no fue una buena opción Regalarle eso Del día del padre Por cierto Me preguntaron Dónde compré Dónde conseguí Su Playstation 5 Bueno Él lo consiguió Porque yo le dije Es que yo no sabía Dónde comprarlo Porque no No se encuentra Muy fácilmente Le dije a él Mira te voy a regalar Esto para el día De los padres Quería que fuera sorpresa Pero no sé dónde comprarlo Aparte tiene una cuenta En Stocks Que es como tipo Amazon Pero de cosas Como les puedo decir De reventa De reventa Es la palabra Indicada Cosas que a lo mejor Ya no venden en las tiendas Pero Stocks Se encarga De verificar Que son originales Las cosas Por ejemplo El Playstation Se encargaron Ellos se encargan De verificar Que sea auténtico Entonces Pues Le tuve que decir Consíguelo Porque no lo encuentro En ningún lado Y no lo venden En Amazon No lo venden En un Walmart O así Bueno Me parece que Cierto tiempo Como que los traen Pero es de que Tienes que estar ahí Y es de que Se acaban En un minuto En 30 segundos O así Pero bueno amigos Creo que ya les he echado Mucha plática Les seguía diciendo Pues Pienso retomar Mis canales Espero Espero me vaya muy bien Deseenme toda la suerte Del mundo Porque pues Extraño Extraño Esta parte de mí Porque no se crean Mariana También es Como Esa creadora De contenido Y me gusta Me gusta eso De editar De grabarles Narrarles los videos Por ejemplo De cocina Para mi canal de vieza Grabar mis videos Como que Siento que es algo Que le falta a mi vida Que dejé de hacer De mucho tiempo Y sé que va a ser Como que Difícil nuevamente Acoplarme a esa rutina Pero pues Más que nada eso Tengo que hacerme Una rutina Pero pues Sí amigos Así que para las Personitas Que no Que solamente Conocen este canal Pues las invito Tengo un canal De cocina De recetas Así súper Rapiditas Lo mejor Explicadas Y breves Posibles Y también Tengo mi canal De belleza Donde tengo Infinidad Infinidad De consejitos De belleza Tanto mascarillas Para el acné Que de hecho He tenido un acné Horrible Ni siquiera Las he aplicado Pero Pronto Pronto Me las aplicaré Porque Por aquí Tengo unos Granitos Que me salieron También tengo Muchas recetas Para el crecimiento Del cabello Tengo muchísimas Que ya he probado Pueden ir a verlas De hecho Pueden ver los años Cada año Voy probando Diferentes Este Pero esta vez Estoy utilizando Una que Me ha encantado Ya Por la parte de atrás Tengo mi cabello Aún más largo De lo que lo ven aquí Entonces Pues pronto Les voy a grabar Esa receta Y muchas más Que tengo pendientes Por allá Así que no olviden Seguirme por allá Pero bueno Ya me voy a callar Espero que Pues nada Hablos entretenido Un ratito Me gusta mucho Platicar con ustedes Aunque luego Por ahí Ustedes me regañan Mariana Hablas mucho No hables tanto Pero ustedes saben Esa es mi forma De ser Soy mi platicona Me disculpo Con las personas Que no les agrada Ese contenido Donde uno habla mucho Pero de eso tratan Los vlogs Los vlogs Es como que Ir narrando tu día Que andas haciendo No puedo grabarme Y estar así Callada nada más Así de Hola amigos Y quedarme seria Por cinco minutos Sin hablar ¿No? Pero bueno amigos Ya me voy a despedir Por este vlog Por este día Espero que hayan tenido Un día muy lindo Pues nada El día de mañana Es la independencia Aquí en Estados Unidos El plan de mañana Si Dios lo permite Será ir por el asador Porque hoy ya no pudimos Ir por él Si es que Abren Home Depot Porque aún estamos Con esa duda De que si van a abrir Mañana o no Este Pues nada Ahorita voy a descongelar La carne Al tengo alguna Carne mexicana Como longanizas Es decir Una carne enchilada Para mañana Hacerla Y pues ojalá Deseenos suerte Que el día de mañana Sí Si abran Home Depot Y podamos ir Por el asador Les digo Es que nosotros Solos no podíamos Ir por los niños A los niños No podemos Subirlos En una pick up En una camioneta Porque De una cabina Adelante Entonces Aquí es mega prohibido Subir a los niños A la parte de enfrente De los carros Este Y pues también Sergio solo No podía ir Porque este Porque alguien Tiene que ayudarle A amarrar El asador Pero bueno Ya veremos mañana Espero mañana Ahora sí Grabarles un poquito más Hoy estuvimos Ahí en el patio Quemando un poquito De fireworks Esos chiquitos No son así Fireworks Pirotecnia Así enorme Que truenan mucho O así Esos no ven Me parece que ahí Decía En el local Que donde fuimos Que no tenían Ese tipo de pirotecnia Pero bueno Los dejo Aquí mi cámara Me está diciendo Que ya me queda Poco tiempo Ya no puedo Seguir grabando tanto Nos vemos para la próxima Amigas No olviden dejar Su me gusta Antes de irme Por allá abajito Los comentarios Ahí las voy a estar leyendo Y pues nos vemos Para la próxima Bye Bye